Infoblog, sociales y eventos CTV. 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 A través de todos ustedes y a través de los patrocinadores hemos logrado que la calidad de vida de esas familias cambien. Y tenemos un proyecto súper especial este año que es favorecer a muchas más familias. Esa es la razón por la que muchos de ustedes se preguntarán por qué se inscriben en un torneo de golf, que pagan una inscripción y no le entregan un bulto, no le entregan un polo, no le entregan una guantilla, ni todos los regalos tradicionales que se le da al jugador. Aquí todos los fondos se destinan a esta gran obra. Y para que todos ustedes, bueno el aplauso para Aguilla y para Gina, para que todos ustedes entiendan un poquito más sobre qué es lo que hacemos. Quiero que por favor miren esa pantalla y le vamos a presentar ese videíto, esas familias. Continuando la documentación. Roca Marina Música Muy agradecida. Gracias. Me siento bien que me llevan el piso. Nos tiró el piso y estamos más que agradecidos. Gracias a ustedes, sigan con la obra. Ahora estamos mejor, gracias a Dios. ¿Estás contenta? Sí, gracias a Dios. ¿Estás contentica? Claro que sí. Gracias a Dios y a ustedes logramos este pequeño piso. Dios lo bendiga, disfrute su piso. Amén. Le doy la gracia porque tenía ese piso que no valía la pena. Le doy muchas gracias y espero que sigan ayudando a otra persona más que lo necesite. Le doy la gracia primero a Dios, luego a la fundación por todo. Estoy contenta con Dios, por el piso. Yes. Gracias por la ayuda, por ayudarnos con el piso. Me siento muy agradecida porque era algo que yo no estaba esperando y el piso me era de tierra y ahora de cemento. Muchas gracias. Gracias a ellos tengo mi piso, ahora me siento mejor. Muchas las gracias por el piso que me echaron. Muy contenta y feliz por la fundación que me tiró el piso. Muchas gracias por la ayuda que me brindaron. Me siento muy agradecida, gracias a ustedes. Agradecemos mucho esta fundación por esa colaboración muy grande que ha hecho. Gracias. Y gracias. Gracias a la fundación. Feliz. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Gracias. 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 Muchas gracias. Feliz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Yo sigo soñando, yo sigo soñando en tener una fundación sólida que no solamente tenga que hacer un solo torneo, sino que tenga fondos permanentemente ayudando sin necesidad de gobierno. Nada que ver con gobierno, se puede ayudar. Ustedes pueden ayudar directamente. Ustedes están de cerca de gente pobre, no humilde. Yo siempre he criticado que por qué a los pobres le dicen humilde, si hay pobres que no lo son. Y hay ricos que sí son humildes. La mayoría de ustedes son humildes. Quizá todos. ¿Sabe por qué? Porque están aquí hoy y eso es humildad. Están aquí hoy 98. 98 personas siguiendo ayudándome. Y yo tengo 8 años que volví a conocer o volví a reencontrarme con Papá Dios. Y en la mesa que está atrás hay unos hermanos de la comunidad de Maús, de San Judas Tadeo y San José de Calazán, en la que permanentemente estamos. Y me reencontré con un gran amor de mi vida que todos los conocen, que es la que ha hecho este torneo. Gina es la que ha hecho esto. Y como sigo soñando, en esa fundación sólida que albergará una casa o un local en algún lado próximamente, si Dios lo permite, voy a dar de lo que yo sé. Porque yo no soy ingeniero ni maestro constructor, yo no sé hacer un piso. Yo pongo a hacerlo y yo consigo para hacerlo. Yo soy odontólogo, para el que no me conoce. Vamos a poner, si Dios quiere, una clínica de atención primaria para atender pacientes gratis o a un costo muy bajito en todas las áreas que yo sé manejar de odontología. Con la ayuda de ustedes. Entonces, simple y llanamente, gracias. Gracias porque no voy a llorar más. Los amo. Los quiero. Agradecimiento al señor Damián Báez. No dice la bazooka. Por su invaluable apoyo y ayuda desinteresada en estos seis años para que más personas puedan pisar sobre el cemento. Guillermo Santana, Fundación El Guille Open. También, hermano. Muchas gracias. Que hable, que hable. Que hable. Uno, dos, no llegamos. Wow. Yo no tengo ese voz a ronda, El Guille. Oye, ahí atrás, señores. Chequíame por qué no funciona aquí. Dale, Damián. No, golpealo. Buenas tardes a todos, señores. Creo que para todos los presentes, para ninguno de nosotros es ajeno. Llegó la luz. Conocer lo que implica emprender cualquier proyecto en la vida. Emprender y sostener un proyecto empresarial, familiar. Un proyecto tan bello como esta fundación de El Guille Open por 20 años. requiere de mucha... Pero cuando además ese proyecto se trata de ayudar, entonces requiere además de amor y disciplina, mucha nobleza y mucha humildad y mucho corazón. Y creo que eso es lo que El Guille nos ha transmitido y tiene 20 años transmitiéndonos a través de lo que hoy hacemos acá, que es convertir la pasión que nos une a todos por el golf en la pasión y el amor de ayudar a tantas familias que lo necesitan. Quiero agradecer en lo personal al Guille la oportunidad de acompañarle en estos 20 años, 21 años incluyendo el pool de El Guille Open, en mi nombre particular y en nombre de Wynn, que en los últimos 5 años pues también se ha sumado como empresa a esta causa. Felicitar al Guille de todo corazón y a Gina que también se ha convertido en el alma, en el alma, perdón, de lo que es este evento. E invitarles a todos a que participen de esta y de tantas otras iniciativas porque siempre hay oportunidad de colaborar. Y colaborar disfrutando lo que hacemos pues también nos ofrece una doble satisfacción. Así que muchísimas gracias Guille, un día espectacular como siempre. En El Guille Open Dios nos acompaña con un día precioso, venciendo la lluvia, las tormentas, ha pasado de todo a lo largo de estos 20 años, pero siempre hemos realizado el torneo, con la gracia de Dios, con esta camaradería, con este compartir tan exquisito y yo sé que Gina se esmera para que todos los disfrutemos. Así que el Guille me decía en el hoyo 1 cuando salíamos que todavía no le tocaba de la amarilla, que le faltaban como 15 años. Digo yo, no, bájalo un chin, Guille. Bájalo un chin, que serán 5, 7, ajusta esos números, Guille. Así que yo pido mucha salud, mucha salud para Guille, para toda su familia y que podamos, ojalá todos los que están acá y muchísimos más que yo sé que se van a sumar, compartir por muchísimos Guille Open más, hasta que juguemos todo de la amarilla y que esos novatos vengan detrás. Así que muchas gracias y felicidades a ustedes. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas lo ocupando con su recuerdo. No consigo olvidar, el peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé y no la encontraré en tu piel. Ese enfermizo sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más contigo olvidaré su ausencia y si te como a besos tal vez la noche sea más corta, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! En breve continuamos con más Infoblog.